sin lugar a dudas damas y caballeros sin lugar a dudas esto fue un momento especial al final de este combate castigaron a angelo dawkins fue castigado con el dedo punzón y me gusta ver cómo toma tangas toma tangas solo se toca y tangar trota los memes en el internet los memes en el internet son una locura toma tangas solo se toca y tangar rota nunca supe cómo es el meme del día damas y caballeros el meme del día el meme del día toma tangas solo se toca y tangar rota los fanáticos son una locura los fanáticos de wrestling son una locura tío esta gente señores este es el linaje de bultos el linaje de bultos señor no olvides dejar tu like suscribirte ya me llegaron los juguetitos dejar tu like si quieren hacerte una copia del ww2k2024 tenemos para playstation xbox one y playstation 4 también va a tener que dejar tu like suscribirte y comentar mañana vamos a sortear una copia mañana ya tú sabes ok miren estamos de vuelta señores hablando de lo que viene siendo smackdown prende tu like de la campana suscríbete estamos aquí señores otro momento de smackdown el linaje dominando el king tonga cuidado cuidado también señores tuvimos una promo de una promo de blair devonport donde va a ser villana en smackdown blair devonport viene para smackdown muy interesante ver a blair devonport en smackdown a otros datos señores otros datos otros datos tuvimos señores el combate de jay dakarjil contra nuestra querida amada so jay dakarjil señores tuvo un gran combate hoy donde piper neven se enfrentaba a jay dakarjil un combate one on one para avanzar lo que viene siendo el king la queen of the ring del torneo de las reinas y desafortunadamente piper neven señores fuente errada hoy fuente errada modo saiyajin 4 y recuerden señores para arabia y caramenia el rey y reina del rey va a ser en vivo mayo 25 confirmado tenemos logan paul versus a nuestro querido y amado cody rose confirmadísimo esto está interesante estos dos caballitos peleando en un ring según yo entiendo señores según yo entiendo no hay ningún título en juego no hay ningún título en juego recuerden señores según reporta la gente de www.com es simple un combate de exhibición de campeón de campeón versus campeón no hay ningún título en juego repito señores mucha gente que se está confundiendo y piensa que esto es un esto es un un show por campeonato no es un show por campeonato es un show es un show por exhibición no va a haber ningún título en juego solamente es una simple contienda para ver cuál campeón va a ganar o cuál tiene más poder pero no significa que cody rose va a poner su campeonato en juego contra logan paul o que logan paul va a poner su campeonato en juego sabe mucha gente está confundiendo eso lo que yo hice y se vendió de esa manera cuando lo vendieron el combate se vendió de esa manera de que iba a ser una contienda por por título pero en verdad no se confundan no se confundan mi gente no se confundan ok prende tu like a ti la campana ok seguimos aquí señores el combate de piper neven versus jayda cargill damas y caballeros afortunadamente piper neven fue enterrada y jayda cargill avanza en el torneo de las reinas el torneo de queen of the rain así tenemos el torneo jayda cargill también se enfrentó a nia jax hoy y nia jax derrotó a nia jax hoy en smackdown así que tenemos ahora mismo la lista miren la lista tenemos avanzó nia jax avanzó en la lista y también avanzó jayda cargill en la lista esas son las dos chicas que han avanzado ahora para estar el momento jayda cargill quiere ser la futura jayda cargill quiere ser la futura reina del ring ok jayda ok jayda y ahí llegó bianca belern luego de saludar a su gran amiga de entrada con la otra mitad de los campeonatos en parejas llegó ahí bianca belern versus la rey la rey la rey la rey alf también tuvimos una promo de nakamura pobre nakamura señores pobre nakamura juan camilo dante pedro muchachos en el chat ricardo nakamura el tipo está congelado nakamura está congelado congelado qué pasó con nakamura señores qué pasó con nakamura señores nakamura ha estado medio congelado enterrado hay que descongelar a nakamura hay que descongelar a nakamura señores está congelado ok señores candice le rey versus bianca belern al final bianca belern se llevó esta victoria y así y el torneo luce bianca belern se llevó esta victoria el torneo luce de esta manera señores si tienen ahí tenemos a bianca belern ganó ahora falta el combate de minchi contra tiffany stratton falta el combate de minchi contra tiffany stratton para saber cuál va a ser la próxima ganadora entre ellas dos y también señores tuvimos un segmento en backstage por ejemplo en backstage con lo de the plotline damas y caballeros paul hayman quiere hablar a solas con solo siokoa y paul hayman le dice le dice paul hayman a solo siokoa solo yo soy hombre sabio de roman reigns pero estás tomando las decisiones que no te corresponde le dice le dice paul hayman a solo siokoa y solo siokoa le responde y dice lo siguiente así como tú cuando sacaste a roman reigns del draft por ese error no fuimos no fuimos seleccionados en la primera ronda quieres que deje de traer comida a la familia en backstage estabas intentando decirle a jay uso que que si quería ayuda y paul hayman dice no 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 y solo siokoa dice estoy seguro de que quieres lo mejor para nosotros te creo es que no has hablado con roman reigns pero yo si y hasta que el este de regreso yo estaré a cargo de todo y tu paul hayman será mi hombre sabio por orden del jefe tribal solo siokoa puso en su puesto a paul hayman le dijo básicamente solo siokoa mira tú eres el hombre sabio tú ha intentado de ayudar al jay uso y no te funcionó y no te funcionó por órdenes de roman reigns tú vas a tener que yo voy a seguir las órdenes yo voy a llevar las órdenes el jefe tribal me dijo que yo voy a seguir las voy a llevar las riendas del linaje ahora mismo hasta que el jefe tribal regrese solo sokoa habló con el jefe tribal y solo sokoa sabe lo que está haciendo gracias a que habló con roman reigns y solo solo sokoa abraza a paul hayman oh miren esto señores miren esto miren esto cuidado con ese abrazo ese abrazo a mi no me gusta cuidado ay cuidado ese es el abrazo de judas señores solo sokoa ha mejorado bastante en el micrófono si tú te das cuenta señores solo sokoa no el mismo de antes solo sokoa se ve bien este personaje le queda muy bien a solo sokoa y está abrazando este nuevo formato él como el jefe tribal temporano interino y él tomando las órdenes me encanta este solo sokoa eh el abrazo eso fue el abrazo de judas señores el abrazo de judas y yo hablé de ese combate también señores hubo había una promo señores una promo de andrade una promo de andrade regresa pronto a smackdown el pinche andrade ok señores prende tu like activa la campana suscríbete señores tenemos varias cosas pactadas para la semana que entra firma de contrato de logan pold y roman reigns eso para la semana que entra Randy Orton se va a enfrentar a Carmelo Hayes la semana que entra y vamos a ver quién se va a enfrentar entre santo escobar y LA Knight se va a enfrentar a Tama Tonga Nia Jax vs Jada Cargill la semana que entra y Bianca Belair contra la ganadora entre Mishin o Stephanie Stratton eso señores para la semana que entra que tenemos pactado a King y Queen del ring mi nombre soy yo latino señores espero que tu like hasta la campana que te opinas de todo lo que estamos viendo aquí señores sin lugar a duda estamos rumbo al torneo reina y rey del ring esto está increíblemente bueno comenta da tus predicciones en el chat salud para Juan Camilo Ricardo los muchachos sin lugar a dudas señores se acaba este Smackdown un Smackdown muy regular porque en verdad acabamos de llegar de backlash yo no sé lo que la gente en verdad va a esperar este es un Smackdown regular no hay mucho de qué hablar están preparando los torneos ya cogimos ya entendimos quién va a ser el próximo oponente de Cody Rose pero repito el oponente de Cody Rose es Logan Paul pero según dice la gente de WWE.com no es por título so vamos a ver qué va a pasar con este el resto de Smackdown mi nombre soy latino mi nombre soy latino perdón tu like saludo para todos los muchachos en el chat chao señores no olvides dejar tu like suscribirte ya me llegaron los juguetitos dejar tu like si quieren hacerte una copia de WWE 2K2024 tenemos para playstation xbox one y playstation 4 además tienes que dejar tu like suscribirte y comentar mañana vamos a sortear una copia mañana mañana